Templo de Dios Deja entrar para morar al Santo Espíritu Él ha venido, pacto cumplido, bendito Espíritu de Dios El que perdona quiere limpiarte toda la escoria de tu alma quitar Purificado, muerto al pecado, el Santo Espíritu podrá entrar Deja entrar para morar al Santo Espíritu Él ha venido, pacto completo, bendito Espíritu de Dios Oh peregrino en el desierto Entre la tierra de leche y miel Santificado, de Dios llenado Y adocerás por su Espíritu fiel Deja entrar para morar al Santo Espíritu Él ha venido, pacto completo, bendito Espíritu de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!